septiembre termina y con ello damos cierre a la época de temblores pero no por eso debemos bajar la guardia pero mientras las alarmas sísmicas suenan podremos disfrutar este mes de buenas series películas y nuevas temporadas dentro de la plataforma de netflix hey que tal mis de comiqueros esto es con tapia y esto es network y hoy traemos para ti con el poder de los cómics los estrenos más esperados de octubre en netflix a continuación te presentaré algunos estrenos que podremos disfrutar en la plataforma de netflix apóstol de la mano de gareth evans escritor y director de la saga de rain llega apóstol una película de netflix protagonizada por dan stevens y michael shane en ese tráiler un hombre viaja a una isla remota en busca de su hermana que fue secuestrada por un culto religioso de asesinos la serie estará disponible el 12 de octubre 2 vida privada es un drama independiente dirigido por tamara jenkins y protagonizado por paul yamati karine han carly carter molly shannon john caron lynch cuenta la historia de una pareja que está en la edad de los 50 años ellos quieren tener un hijo pero por su edad ya hay pocas esperanzas para que suceda la llegada de la sobrina de uno de ellos abre un rayo de esperanza a que eso cambie esta película estará disponible el 5 de octubre 3 posiblemente uno de los estrenos que muchos están esperando las escalofriantes aventuras de sabrina su fecha de estreno el 26 de octubre en esta prometedora serie conoceremos la historia de sabrina spielman una joven mitad bruja y mitad humana lleva toda su vida esperando a cumplir los 16 años una edad importantísima para las brujas pero algo perverso se cruzará en su camino que la obligará a elegir entre la luz o las tinieblas una serie original de netflix de los realizadores de a river del 4 si yo también espero con muchas ansias me refiero dar doble temporada 3 por fin podremos disfrutar de la tercera temporada del diablo de house kitchen luego de una larga espera estará disponible el 19 de octubre y claro que realizaremos un vídeo al respecto dentro de la categoría de anime tenemos de seven day le sings rival of the commandment que se estrena el 15 de octubre además la segunda temporada de castellania el 26 de octubre 6 black lightning temporada 2 si ya no puedes más con tanto marvel te alegrará saber que el héroe de dc regresa con su segunda temporada a la plataforma en ella el superhéroe retirado o bueno medio retirado ya que volvió en la temporada pasada black lightning vuelve a enfundarse el traje para proteger a los inocentes la serie se estrenará el 16 de octubre 7 better call soul temporada 3 y se estrenará el 11 de octubre a tardar en llegar pero la tercera temporada de better call soul estará disponible este 11 de octubre este spin-off de breaking bad cuenta como sol gottman se convierte en un abogado sin escrúpulos y vinculado al narcotráfico si a eso le sumamos las declaraciones de guillermo del toro afirmando que este spin-off es mejor que el original bueno habrá que esperar la tercera temporada y ahora que conocimos estos estrenos para netflix dime cuál te llamó más la atención compárteme tu opinión en lo personal te puedo decir que me llama mucho la atención la nueva serie de sabrina dark double y por supuesto vida privada y antes de irnos le enviamos saludos a nuestros de comiqueros porque recuerda este espacio lo haces tú y le mando saludos a oliver 999 zombie carlos o stop marco ricardo tapia melgarejo señor dosier retro views y más mario fed 13 al eso bermud y galán kingless world 096 el chico hamburguesa letal raló matías basáez al agatruca juan de herrera iván ayuno solo mac mesía ariel lobato llamar el alanguren legendario que en alejandro mesa y especialmente a juan jose arias el bacano por ser el primero en comentar nuestro vídeo pasado llamado de joker funko pop que debes tener al igual que ellos déjame tus dudas tus comentarios y nos vemos la próxima y antes de irnos te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades un espacio para gente curiosa como tú y como yo recuerda suscríbete y compártela y recuerda suscríbete de la y compártenos nos vemos en el siguiente cómic